Solamente un dedo de mi pie se hinchó, acaso podía ya pararme, no podía caminarme Pero si te quitan un pie, vas a lamentar, aleluya, es mejor alabemos a Cristo Dice, no tengo aquí, este tema está en la barça, aplávame por favor, esto dice así No te preocupes, si en esta vida, nadie te comprende, pero sabes, tenemos un amigo íntimo, que se llama Jesucristo ¡Gózate! ¡Gózate la presencia del Señor! 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 ¡Gózate la presencia! ¡Gózate la presencia del Señor! 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 No tengo quien Otro más bueno Solo mi Cristo es mío, es un salvador Yo me gozo con mi Rey Yo me gozo con mi Rey Aleluya, gloria a Dios Yo me gozo con mi Rey Yo me gozo con mi Rey, yo me gozo con mi Rey Aleluya, gloria a Dios Aunque mis padres me dejaren Aunque mis amigos me dejaren Con todo eso Dios me recogerá Gracias Jesús Me ha soltado y nunca me ha dejado en el dolor Gracias Aleluya, siéntese Si no se goza yo me gozo hermanos Aleluya Una última alabanza Estamos en vigilia dicen los hermanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video